Música Hola, muy buenas, este es En la Cocina de Manuel Barrao, la comarca TV, en Alcañiz, Gastrobar Micellios, provincia de Teruel. Hoy tenemos un plato a la vez que sencillo, muy tradicional, pero muy moderno. Vamos a haceros unas judías verdes, estamos ya en temporada, empieza ahora la temporada. Se alarga casi hasta septiembre, dependiendo un poquito el año, pero más o menos, digamos desde ahora, durante todo el verano. Yo las he tenido cociendo en agua hirviendo con sal, en este caso las he tenido unos 13 minutos, 12-13 minutos. Yo con 8 minutitos, para mi gusto, están. Pues ya se quedan al dente, pero quizás es un dente demasiado duro, entonces yo os aconsejo unos 10 para casa. Entre 8-10 creo que os pueden quedar bien, yo las he hecho 12-13 para asegurar que nos queden tiernas. La cuestión es ir probándolas y al gusto que a vosotros os guste de textura, que esté un poquito al dente, que estén un poquito tersas, en ese punto las sacamos. Las ponemos a enfriar en agua con hielo y os explico lo que vamos a hacer hoy. Hoy les vamos a empanar, vamos a empanarlas con un poquito de harina, huevo, como haríamos un empanado normal, y pan rallado. En este caso el pan rallado es panko, el panko es un pan japonés que es un poquito más grueso. Podéis hacerlo con pan rallado normal, si no lo encontráis, pero bueno, es un pan rallado un poquito más grueso, nada más. Quedará una textura más crujiente. ¿Qué queremos que todavía quede más crujiente? En vez de huevo batido, clara de huevo. Y todavía quedaría más crujiente el... Pero vamos, a mí me sabía mal tirar la yema, entonces lo haremos con huevo entero. Y lo que vamos a hacer es acompañarlas con un alioli, pero en este caso un alioli de ajos negros. Si los conocéis, son unos ajos fermentados, ya llevan unos añitos por aquí. Incluso en las pedroñeras ahora somos de los que más exportamos, aquí en España. Son unos ajos que los fermentan durante bastantes días, enterrados, y se vuelven negros completamente. Y adquieren unos aromas y unos sabores muy diferentes al ajo normal. Cogen sabores un poco más tipo a regaliz. Y es muy sencillito, vamos a utilizar unos tres dientes de ajo, dos, tres dientes. Y yo le pongo uno chiquitín de ajo normal, para que nos acabe de recordar a la alioli, de verdad. Incluso con medio ajito suficiente. Lo que vamos a hacer es sencillito. Ponemos los tres ajitos negros. El ajo normal, ya veis que es un ajito cremoso. Esto está muy bueno también en tostadas, una simple tostada con un básico de leche por la mañana para acompañar. Va de maravilla, es un sabor dulzón, no sé si sabor a ajo fuerte, es mucho más suave. Y tiene más propiedades que el ajo normal. O sea que no, todos son ventajas según se mire. Pondremos un poquito de sal. Yo lo voy a hacer con leche en este caso, lo podéis hacer con huevo. Pero os recomiendo con huevo consumirlo en el día, no guardarlo. Si los hacéis con leche, los podéis guardar unos cuatro o cinco días en la nevera tranquilamente. Entonces, más o menos, lo que vayáis a poner de aceite, pondríamos, o sea, de leche, pondríamos el triple de aceite. En este caso, aceite de girasol, que es un poquito más suave. Lo calculamos un poquito a ojo. Más o menos, el triple de aceite que de leche. Y esa es la proporción un poquito para que nos salga. Y a mí me gusta también meterle, como no, tirar un poquito para nuestro terreno, un chorrito de aceite de oliva de aquí de Alcañide, Bajo Aragón, que está buenísimo. Y nos va a dar un poquito de gracia. Si lo hacemos solo con aceite de oliva, puede que nos resulte fuerte el sabor. Entonces yo aconsejo hacerlo un poco mezclado. Le introducimos la batidora abajo. Lo dejamos un poquito que vaya cuajando, como haríamos un alioli o una mayonesa en casa normal. Y poquito a poco, le iremos subiendo. Vamos dejando que suba y que, manteniéndolo un poquito abajo hasta que nos cuaje bien y se nos deshaga bien el ajo. A ver, no se me vaya a cortar, que los directos tienen más leche con los aliolis. Fijaros, la emulsión ya va montando. Ahora que ya lo tengo más seguro, le voy a dar más velocidad. Fijaros como coge un color más grisáceo, no es un color negro-negro. Nosotros en cocina lo que hacemos a veces un poquito para que acompañe más el color es ponerle una puntita de tinta de calamar. Y así damos un toque más negruzco, ¿no? Pequeños trucos un poco de cocineros. Además el ajo negro combina muy bien con los pescados, por lo cual el calamar en el alioli tampoco nos va a venir mal si lo utilizamos para esas elaboraciones. Fijaros como podríamos hacerlo más espeso, más líquido, eso ya al gusto de cada uno. Vamos a apurar un poquito, luego ya lo apularemos con la lengüeta, mejor. Y bueno, tendríamos ya por aquí el alioli de ajos negros. Lo vamos a dejar ya presentado aquí. Que nos hará el acompañamiento de las judías verdes empanadas. Y esto sería el acompañamiento. Y ahora vamos con el empanado. A limpiar un poquitín. Que no se vea tan sucio. Sencillito. Las hemos dejado enfriar en agua con hielo. Las escurrimos. Las secamos un poquito, que trabajaremos más a gusto. Con un papel. Lo veis, yo incluso las habría dejado un poquito menos. Pero nos van a quedar buenas igualmente. Mirad como ha sacado el color al meterlas en agua con hielo. Se vuelve un verde más intenso. Bueno, una de las tenemos más o menos sequitas. Igual que en casa. Harina huevo y pan rallado. No tiene mucho misterio. Igual que haríamos un filético de pechuga empanado. Pues lo mismo. Las metemos en la harina. Voy a secar un poquito para que no se me hagan grumos en la mano. Las movemos un pelín para que se impregnen. Las cogemos. Y aquí sí que es importante quitar un poquito el exceso de harina. Golpearlas un pelín para que no sea muy vasto el rebozado. Para que ellas mismas lo que sobra lo suelten. Esto lo vamos a meter en el huevo. La harina la quito ya, que ya la tenemos. Las vamos a meter en el huevo. Las batimos, si tenéis algún recipiente un poquito más largo. Y es que no tengo tan largos. Fijaros, simplemente que se impregnen. Y ya nos las llevamos al pan rallado. Las apretamos. Y lo que voy a poner es a calentar el aceite. Que si no, no podemos freír. Ya me había olvidado. Vamos a ver el mechero. Que ya no me acordaba que hay que freírlas. Para que se nos vaya encendiendo. Un poquito de aceite para freír. Como no se ha de cocinar, realmente es que coja doradito por fuera. Tampoco nos hace falta excesivo aceite. Fijaros. ¿Lo veis? Se nos van a quedar empanaditas. Mira, me los voy a ir dejando aquí mismo. Y mientras los vamos empanando, que se nos caliente el aceite. ¿Veis? Es un penado, pero que nos deja ver un poquito el color. Al ser más grueso, también deja más huecos. Entonces a la hora de freír nos va a quedar un color muy llamativo. Porque se va a ver el verde que tenemos debajo. Las apretamos un poquito contra el pan para que se peguen. Bien. Es un poquito engorroso. No es un trabajo muy cómodo. Pero bueno, por lo que digo. Para hacer un snack algún día, bien. Pues si todos los días tenemos que dar de comer a 10 o 12 así en casa. Mejor con patáticas y aceite como toda la vida. Que están muy buenas también. Pero así, pues si queréis salir un poco de la rutina. Hacer un pequeño snack o parar una cena. Que a veces para las cenas son cosas más ligeras. Y te apetece una verdurita y es una manera de comerla un poco más divertida. Incluso para los niños. Parece que no, pero es una manera también de que las verduras sean un poco más divertidas, ¿no? A la hora de comer. Con los toques crujientes. Pues vamos a reservar. Esto lo retiro. Me lavo un poquito. Y vengo con vosotros en medio minutito. Tenemos ya el aceitito. Se nos ha ido calentando. Se quita un poquito todo lo que teníamos por el medio. Tenemos el platito preparado. Y ahora sencillito. Echa un poquito de pan para comprobar que ya empieza a freír bien. Y las vamos a freír. Tiene el aceitito bien caliente. Más nos van a caber todas en la misma sartén. Si en este caso es una amplia, hemos tenido suerte y nos cabe. Si no, pues lo haríamos en dos veces o en tres. O en las que necesitáramos. Vamos a dejar el papel para escurrirlas. Ahora primero que cojan color por un lado. Les daremos la vuelta. También están muy buenas en tempura. Que también las habréis visto y probado seguramente en algún japonés. Pero bueno, empanaditas también tienen su gracia. Es un poco más nacional. Y la verdad que están muy ricas. Y se hacen bastante divertidas de comer. Con el toque crujiente. Vamos a dejar que doren un pelín más. Y haremos por los dos lados. Que haga bien la costra. Y lo presentaremos en una cestita para que nos luzcan un poquito. Y con el alioli de ajos negros. Que doren bien. Ya va cogiendo color el pan. Vamos a aguantar que se nos doren un poquito. Que están más buenas. A veces uno de los ingredientes que en la cocina tenemos que utilizar es la paciencia. Que digo, oye, tener ese minutito de esperar, de saber esperar. Muchas veces cambia el resultado mucho en los platos. Y es uno de los que a veces nos olvidamos, ¿no? Tener un poquito de paciencia. Cuando cocinamos. Dejar que las cosas tengan su tiempo, ¿no? Bien. Ya nos va cogiendo colorcito. Vamos a quitarnos el fuego. Nos acercamos un poquito esto. Y nos iremos sacando las judías verdes y empanadas. Friticas. Las vamos a ir escurriendo en papel absorbente. Importante, importante este paso. Todos los fritos, antes de salir a una mesa o ser comidos, papel absorbente. Cambia muchísimo. A la hora de hacer la digestión, a la hora de saborearlos, de que se te haga más pesado o menos. Bueno, simplemente que los pasemos por un poquito de papel absorbente. Puede ser algo que esté muy bueno o que esté realmente espléndido. Fijaros, simplemente que se escurran un poquito. Y sencillito. Vamos poniéndolas. Algunas se nos irán doblando. Ya he cogido las más blanditas, las primeras, para que se nos doblen. Contra más doraditos del pan, más tersas se nos van a mantener. Las vamos a ir poniendo. Bueno, fijaros ahora que ya hay más y van haciendo base, como quedan de chulas. Y como se ve el color al trasluz del pan de la judía verde. Y este sería un poquito el plato de esta semana. Un plato muy de temporada. Hay que recordar que la judía está empezando, que es muy nuestra también. Tenemos muchos campos con judía verde aquí en Aragón también. Y lo acompañamos con una libre de ajos negros. Quizá no tan nacional, pero que bueno, ya digo yo que en las pedroñeras estamos empezando a exportar. Que eso es buena señal también. Os despido y nos vemos la semana que viene. Ya sabéis, cocinar que es estresante, relajante, divertido. No os preocupéis, cocinar siempre es salud. Hasta luego.